Bien, y ahora hemos hecho una parada, creemos que es un poco diferente. Ya verá, ya verá el porqué. En Pican, y en Pican, pues bueno, esta es el ramillete de flores que hay aquí en Pican. Paula, ¿qué es Pican? Pican es una tienda erótica, de aquí del pueblo de Lava Iluso. ¿Y qué tipo de clientes tenéis? Háblanos de esa tienda. Bueno, la tienda Pican se intenta hacer diferente al resto de las tiendas eróticas que normalmente la gente suele ver. Por ello, este mes hace siete años ya en el pueblo, entonces nos gusta ser diferentes en cuanto a la elegancia y atraer cosas diferentes que normalmente no suelen haber en una tienda erótica. Como por ejemplo, un gran surtido de courses, que es lo que aquí estamos ahora promocionando. Y la fiesta que hacemos el sábado que viene, 21, para gente entre 25 a 45 años, que es el tipo de clientela que yo tengo. Y agradecerles a todos que se hace la fiesta porque gracias a ellos estamos aún aquí. Bien, en estos momentos también un poco difícil y degriste un poquito de ambiente Pican, sí que hace falta, ¿no? Siempre, 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 siempre. Siempre, ¿no? Claro, sí. Eso hay que mantenerlo siempre. Sí, explícanos un poquito. A ver, vamos a echar una ojeada. ¿Qué es lo que tenéis? Pues a ver, yo aquí lo que demuestro es más el tema de la lencería, la lencería erótica, como es la corsetería, que sirve para vestir más elegante o más de diario o más para jugar en la cama, según como uno quiera. Claro. ¿Vale? Entonces hay, por ejemplo, lo que son culotes, pezoneras, tocados, todo acompañado, tutús, todo acompañado para los corsés. Entonces yo es que tengo clientela que, por ejemplo, son modelos de fotografía, en la que también alquiló corsés, o también el mundo de la noche, las gogos, las camareras, todo ello necesitan este tipo de vestuario y es lo que yo más promociono. Y luego siempre estoy repartiendo flyers porque Pican, aparte de vender artículos, pues hace tupper sex, como la maleta, por ejemplo, hacemos reuniones y, no sé, todo lo que sea venta de artículos eróticos. Ponemos al día a todo el mundo. Muchas gracias, Paula y compañía, por estar aquí en Televisión Laval. Ya lo saben todos ustedes, si en un momento bajo se encuentra, vengan a Picar, que se lo pondrán alto.